Acabamos de abandonar la ruta provincial 180, que tiene una orientación norte-sur en general en la provincia de Mendoza, y hemos tomado hacia la izquierda por el cañadón de Borbarán. Durante 43 kilómetros más o menos andaremos por este cañadón, muy bonito por cierto, entre medio de estas serranías rojizas y verdes, para arribar luego a la localidad de Agua Escondida, Dimitrofe, con la provincia de La Pampa. Realmente es muy bonito este cañadón, tiene muchas curvas, contracurvas, el camino está en buen estado, y paisajísticamente es muy agradable, porque se atraviesan, como les dije, estas serranías tan bonitas, donde predominan los rojizos y también los verdes, seguramente por la cantidad de lluvia que ha caído en los últimos tiempos. Muy agradable el cañadón este, para arribar a la localidad de Agua Escondida. Sigamos disfrutando juntos de tan lindo paseo. Bien rojo el entorno, muy pero muy bonito. Vamos a ver. Bien rojo el Ese membro. Muy bonito. Sí. Bien rojo el Eselleral. Bien rojo el Esebéco. Bien rojo el Ese. Bien rojo el Ese. De este marco. Biraz Goodness Jesu. Un saludo. Un saludo. Bien rojo el Ese etwa. Bien, ahí tenemos una idea general de este hermoso cañador Hasta pronto